Y una buena noticia para el tenis colombiano, el vallecaucano Robert Farad volverá sin ninguna mancha a las competencias. Llega un momento del programa deportivo en 90 minutos. La ITF levantó la sanción provisional que pesaba sobre Robert Farad al considerar que no cometió falta al régimen de control al doping. Farad puede reintegrarse inmediatamente a las competencias junto a Juan Sebastián Cabal. El jugador Nicolás Benedetti sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha, que lo dejará cerca de ocho meses por fuera de las canchas. El anuncio lo hizo la Federación Colombiana en el parte médico oficial luego de la derrota ante Uruguay que eliminó la selección de Tokio 2020. El Tour Colombia 2.1 comenzará mañana con 27 equipos, entre ellos las escuadras Pro Tour como Ineos, Education First y Movistar. Por Colombia estarán las figuras Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán, quien vuelve a las competencias. El Tour se correrá en Boyacá y finalizará en Bogotá. La selección Colombia Femenina Sub-17 viajará mañana a Chile para disputar dos amistosos contra su similar austral. En el equipo que dirige Nelson Abadía hay nueve jugadoras vallecaucanas. La tricolor se prepara con miras al suramericano de Venezuela entre abril y mayo.